Olé, madre mía, sí que van, ¿eh? Oye, nada más la masa, ¿eh? Se ve todo por ahí. ¡Madre mía, qué denso! Son una buena bomba, ¿eh? Hello, estoy aquí en el parking de Mercadona aparcada porque voy a empezar a probar todos los New York Roll de supermercados. ¿Qué ha pasado? Pues que después del boom de los New York Roll en los hornos y panaderías de toda España, estaba claro que los supermercados lo iban a comercializar. Y voy a empezar con Mercadona y después me voy al Corte Inglés y a Carrefour. Venga, empezamos. Ya estoy aquí en Mercadona. He estado hablando con la chica de la panadería porque yo los había encargado para no quedarme sin New York Roll y me ha explicado cómo comerlos y todo, que se ve que hay instrucciones, luego lo vemos. Aquí está, novedad. ¿Qué pasa? Que este cartel llama mucho la atención, creo yo, porque macho. Los acaban de sacar y ya del blanco ya no quedan. Este es el precio, 2.50 de cada uno y su nombre es Rock Roll. Me lo llevo, venga, vamos a por más. Chicos, acabo de llegar a la panadería de Carrefour y ya me he cagado. Me he cagado porque mirad, ya no tenemos dos de los sabores que tienen. Aquí tienen cuatro sabores y dos de ellos ya no están. Voy a preguntar y si no, pues solo dos. Madre mía, si os cuento la movida, flipáis. O sea, ayer lo reservé y resulta que el que me lo apuntó el teléfono con todo lo que quería, no era de la sección de panadería y me dijo, tranquila que yo hablo con el jefe y te lo deja ya guardado por mañana. He llegado hoy, he hablado con el jefe y me ha dicho, yo no sé nada. Y le he dicho, pues me faltan dos sabores, así que vosotros veréis, amigos. Bueno, a ver, así no se lo he dicho, yo soy bastante educada. Dice, no te preocupes, pues ya te los hacemos otro día porque la chica se va y no... Y yo, ¿cómo? Digo, no, no. Digo, pues voy a poner una reclamación. Y me dijo, no, no la pongas. Digo, vale, pues házmelos. Al final me los va a hacer y luego vengo. Lo que pasa es que es una putada porque yo me tengo que ir ahora a mi casa y luego volver aquí otra vez para recoger los dos sabores que me faltan. Bueno, una movida, pero los voy a tener, chicos. Es verdad que se han portado súper bien en Carrefour. Cuando me han visto, hostia, les he explicado que era por un vídeo de YouTube y se han portado súper bien. Sí que es verdad que yo iba y tomo gea, te voy a poner la reclamación, pero no lo hubiera hecho porque no soy tan mala. Bueno, me piro a casa y me voy sin nada, hablando por el móvil como una loca por el Carrefour y la gente mirando qué pareja. Ya tengo aquí todos los New York Roll y lo primero que se me ha pasado por la cabeza es todos tienen el mismo tamaño, menos uno así desubicado del corte inglés que vale 4,50 igual que este, pero mirad la diferencia de tamaños. El resto todos tienen más o menos un tamaño estándar como los de Lafayette. Lafayette es una pastelería que está en Nueva York, es donde se originó el New York Roll y David y yo estuvimos allí en Nueva York probándolos, con lo cual sé muy bien de lo que hablo cuando pruebo New York Roll porque he probado los originales y ya os digo que en España no se parecen nada. Los de Carrefour también tienen un tamaño bastante estándar y vamos a empezar ya porque tengo mucha curiosidad con las explicaciones del Mercadona que me ha dado la chica, me ha dicho, tienes que aplastarlo y así la crema se mete toda por dentro y se reparte y luego lo abres por la mitad y te lo comes. Bueno, voy a utilizar una servilleta para no mancharme yo las manos, pero este es el procedimiento según la chica. Los aplastas, madre mía, si ha bajado esto, para que se reparta bien la crema y después los cortas. Uy, madre, si esto no tiene crema casi. Ahí, ahí, está. Voy a hacer lo mismo con el otro. Pues os digo una cosa, si han bajado tan fácil es porque no están tan duros y están bastante hojaldrados, ¿eh? A ver este. Ole, madre mía, sí que van, ¿eh? Rellenitos. Bueno, así a simple vista la parte de dentro la veo bastante bien hojaldrada. Oye, nada más la masa, ¿eh? Tiene ese olorcito mantequilloso como un croissant. El tema de las rayitas que tiene y todo me parece bastante bien como los que hemos probado en los hornos y panaderías aquí en Valencia, ¿eh? El tema del relleno, la verdad es que van inyectados por dos lados. Le pondría un poquito más de relleno, la verdad, porque ahora, por mucho que lo haya chafado, esto no se ha repartido nada, vamos. Mmm, hostia, sí, sí. Madre mía, he hablado antes de hora. Le acabo de dar un bocado al centro y va petado, ¿eh? Para comprobar si la masa es buena hay que darle bocado en la esquina, a ver. No está nada, nada mal, ¿eh? El de Mercadona. El olorcito huele a croissant y luego se ve bastante hojaldrado. A estos les pongo buena puntuación de Mercadona. La verdad es que la masa me ha sorprendido. Son bastante básicos en cuanto a sabores porque solo tienen chocolate blanco y chocolate negro y el resto tienen otros sabores. En eso han fallado. A ver el de chocolate. Mirad cómo va, lleva por los lados, se ve. Y luego la masa no se ve nada mal. No sé, sigo pensando que le falta relleno. Aunque antes le he dado el bocado ese y me he petado porque habrá coincidido justamente que le he dado el bocado donde lo han inyectado, pero... Separarlo no se puede en ningún New York Roll como un croissant, ¿eh? Eso tenedlo claro. Solo los de Lafayette, que eso sí que era un croissant total. No está mal la masa, ¿eh? Chicos, estos tienen un precio de 2,50. Esto se lo mandan congelado y ellos lo único que lo sacan a la tienda y ya está. Ya vienen rellenos y todo, me parece. Sin embargo, en los otros dos sitios sí que los confeccionan ellos. Solo les envían lo que es la masa congelada. Ahora vamos a probar los New York Roll del Corte Inglés. Ambos valen 4,50, pero mirad la diferencia de tamaños. Este se ve mucho más grande que este. Este sabor es el de Lotus y este sabor de Cookies and Cream. Y como tengo mucho hype con el de Cookies and Cream, voy a empezar con este. Lleva una crema por aquí que ya se ha quedado dura, que parece también será de Cookies and Cream, con un poquito de galleta que parece de Oreo. Hombre, se corta bastante fácil. Ah, amigo, no es de Cookies and Cream. Esto parece crema pastelera. Hostia, pues va petado, ¿eh? No está hojaldrada como los de Mercadona, está como súper blanda, mirad. Bueno, si te gusta la crema pastelera, este está muy bueno. Parece todo una masa más compacta, pero está blandito, eso sí. La masa poco se le parece a un croissant, ¿eh? No huele prácticamente a croissant como este. Bueno, de cantidad no va mal. Oye, y la movida esta de arriba me gusta porque está durita. Y al menos contrasta un poco porque el resto es como muy... todo muy blando, muy blando. No pagaría 4,50, os lo digo, ¿eh? Y aquí tengo el de Lotus. Este parece bastante más elaborado que el de crema pastelera. Parece que está más durito que el anterior, bastante más. Y se ha quedado muy compacta la crema de dentro, de estar refrigerado. Oh, es que es muy densa, porque es que... Mirad esto. Es que es muy densa. Parece un mazacote todo ahí. Mira, mira, qué densidad. Madre mía. Guau. Esto es crema de Lotus, pero tal cual. Este sí que va lleno, mirad. Se ve todo por ahí. Madre mía, qué denso. A mí me flipa la crema de Lotus y me encanta por eso. No me importa que esté denso, ¿eh? Que, por cierto, tenemos un vídeo haciendo ruta de New York Rolls de pastelerías en Valencia que os lo voy a dejar en la caja de descripción. Nos tiramos todo el día por ahí comiendo New York Rolls y si no lo habéis visto tenéis que ver ese vídeo. Está muy guapo. El trocito, este de aquí, que tiene galletita y tal, a ver. Guau. Este es muy pesado, este New York Roll. Uno entero no me lo comería. Y mira que a mí me gusta el dulce, ¿eh? Va bastante petao. Ya está un poco más justificado su precio de 4,50 pero os digo que no lo pagaría por un New York Rolls de supermercado habiendo opciones en los hornos, pastelerías. Tengo que deciros que en el corte inglés hay dos sabores más que son avellana y frambuesa y que no estaban, no iban a ser porque dicen que los repartos de los productos congelados vienen lunes, miércoles y viernes y ya no tenían más. Y hoy es sábado. Así que nada. En definitiva, los del corte inglés 4,50. No los pagaría y luego aparte, el de cookies and cream pone en el cartel que es cookies and cream y luego resulta que va relleno de crema pastelera. No, amigos. Ahí nos han engañado. Y ahora voy a probar los New York Rolls de Carrefour. Kinder, bombón, lotus y pistacho. Todos valen 2,50 y el tamaño es un tamaño estándar. Tamaño Lafayette. La masa desde fuera no se ve tan mal, tiene ahí sus rayitas, tampoco una barbaridad. Sobre todo en el de bombón porque los otros tres las rayas brillan por su ausencia, amigos. Se queda como una masa como más plana. Chocolate bombón, voy a empezar por este. La verdad es que ningún New York Roll es fácil de cortar, ¿eh? Tú te vas a las panaderías de Valencia y ninguno es fácil de cortar. Pero mira cómo se ve ya de pitado, o sea, se han pasado cuatro pueblos con este, ¿eh? Líquida sí que es, ¿eh? No es nada densa, supongo que entrará un poco mejor que el de Lotus. ¡Muy, mío! Va muy lleno. El chocolate está bastante intenso. La cobertura de alrededor también de chocolate, bastante intenso también. Uy, no está nada mal, ¿eh? Buah, es que hay que compartirlo. Se hace pesado. La masa no está mal, ¿eh? Es que lleva tanto relleno que me es difícil apreciar la masa. La masa hojaldrada es la de Mercadona, sin duda. Si os gusta el chocolate, este os gustará. Siguiente, Lotus. ¿Será igual de denso que el de Lotus del corte inglés? Uf, cómo cuesta de cortar. Anda, espérate. La masa no tiene ningún parecido a un New York Roll directamente. Esto es una masa y ya está. Ningún alveolado ni nada. De cantidad no va tan lleno como el del corte inglés, menos mal. Pero, joder, me parece que se han quedado cortos. Mira por ese agujero. Mira por ahí parece que hay un gusano o algo va a salir por ahí porque no hay nada. Esta crema de Lotus está rebajada. ¿Veis cómo cae? La de Lotus original no cae porque es un mazacote toda compacta. Está rebajada y entra mejor. Pero sí que es verdad que la han inyectado solo una vez y por el otro lado no hay nada. Con lo cual, el resto es todo masa. Pero también tengo que deciros que en el Carrefour les mandan las masas congeladas y luego los de la panadería hacen el relleno y los toppings. Entonces, es posible que a mí me lo hayan rellenado solamente una vez un poquito y diga no tiene relleno y luego vayáis vosotros lo probéis y os hayan petado de relleno porque dependerá de la persona que lo rellene, entiendo yo. No sé. No me ha matado. Igual ha sido porque como no tiene casi cantidad de relleno es como comer la masa del New York Roll en seco, ¿sabes? Y así pues no mola. Siguiente. Aquí tenemos el New York Roll de pistacho y va cubierto de chocolate blanco con crumble de pistacho por ahí. Buah, qué duro. Este parece que tiene un poquito más de crema, mirad. Se supone que es crema de pistacho pero no está verde. Está un color así rebajadísimo. Eso sí, da un gustazo hacer esto. Sabe a pistacho bastante. Bueno, está claro que la han rebajado con chocolate blanco. Se les ha quedado un color un poquito raro pero sabe muy bien. Sabe a pistacho. Dos de Carrefour la masa muy mal, ¿eh? No me ha gustado nada. Están bastante secos. La parte de en medio siempre está más blanda pero cuando mueras por los lados me han decepcionado un poco los de Carrefour. Está claro que no los podemos comparar con New York Rolls de hornos de los de la Zayet de Estados Unidos. No los podemos comparar. Son New York Rolls de supermercado. La masa no me convence. Aún así los rellenos se han comido un poco más la cabeza con los de Carrefour con los toppings, los rellenos y todo eso más que con los de Mercadona. Entonces pues estaría ahí entre ellos pero sí que es verdad que la masa dura tampoco mola. Y por último el de Kinder que va cubierto de chocolate blanco también y avellana. Este parece que está más blandito que los demás y tiene más crema. Este va a ser el mejor. ¡Wow! Este diría que es la crema Kinder tal cual. No la han rebajado ni nada o eso parece. De cantidad parece que tiene un poquito más. Voy a darle el bocado de rigor. ¡Qué denso! El tema de Kinder, chocolate blanco, el topping crujiente son una buena bomba, ¿eh? Pero hay muchas partes del New York Roll que se quedan sin nada y entonces como la masa tampoco es la mejor pues yo digo siempre desde mi experiencia y bueno, desde mi punto de vista. Este tiene bastante crema. ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, en resumen del vídeo. Los del corte inglés demasiado caros, 4,50 no los pagaría. Los de Mercadona y los de Carrefour que valen 2,50 más o menos. Bueno, me lo pensaría. Por 2,50 aún lo pagaría. Y los que mejor masa desde mi punto de vista tienen son los de Mercadona. Es un poco el objetivo de un New York Roll que no se quede seco sino un poco hojaldradito. El aroma que desprende se parece un poquito más a Croissant. Así que espero que os haya gustado este vídeo. He probado los tres supermercados que venden New York Roll. Decidme ¿Cuál creéis que es el mejor para vosotros? Dejadme vuestro like como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 4,50 por un New... 4,50 por un New... Joder.